Recientemente el embajador de Japón en Nicaragua, el señor Nakamura, acompañado del señor Takayuki Kumakura, primer secretario y encargado de cooperación de la Embajada del Japón, visitó el departamento de Chontales para participar en el acto de inauguración de un nuevo proyecto comunitario concluido con éxito. En la comunidad Potrero Cerrado, a tres kilómetros al noroeste del casco urbano del municipio de San Pedro de Lóvago, el embajador Nakamura y el alcalde municipal, el señor Humberto Ramón González, inauguraron el proyecto de mejoramiento de camino a Potrero Cerrado, en San Pedro de Lóvago, con el cual se beneficiarán a más de 1.500 personas de seis comunidades aledañas. El camino a lo largo de 11 kilómetros fue mejorado en más de 21 puntos críticos, con la construcción de obras de drenaje que incluyen más de 21 vados y más de 380 metros de cuneta de mampostería de piedra bolón, con lo que se espera mejorar la condición vial en todo el tiempo. Esta obra se financió a través del Programa de Financiamiento No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, APC, con un monto de 77.806 dólares americanos. El embajador Nakamura mencionó que estaba muy contento de poder visitar esta región ganadera, importante por su producción de carne nicaragüense de res de muy alta calidad, leche y otros lácteos. Asimismo, destacó que con la ejecución del proyecto, los niños podrán llegar más seguros a sus escuelas, las familias visitarán el puesto de salud con menos riesgo, los productores lecheros y lácteos podrán llegar a tiempo a los mercados, incluso durante la temporada de lluvias. Desde la cooperación japonesa esperan que esta obra pueda servir para que las actividades de subsistencia de la población sean siempre aseguradas, mejorando así el nivel de vida de la población, con muchas generaciones por venir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.